Mitología agriega la degradación de la inocencia. Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad. Agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. A veces, para conocer plenamente el amor, uno debe sentir lo que es estar sin la persona amada. Hades, el dios del inframundo, conoció mejor que nadie esa amarga verdad. Había pasado siglos en su reino sombrío, gobernando las almas perdidas y caminando solo por los vastos campos de Elysium. Aunque su poder era inmenso y su dominio absoluto, siempre había un vacío, una sensación de soledad que ni la grandeza ni la eternidad podían llenar. Por una vez en su vida, Hades deseó ser egoísta, deseó tomar lo que más anhelaba y aferrarse a ello con toda su fuerza. La calidez y el amor que había visto en los mortales, pero que él siempre se... En su pozo de oscuridad y soledad, donde cada rincón era un reflejo de sus miedos y secretos más profundos, Hades albergaba un deseo. La felicidad. Un anhelo que había sofocado durante milenios, creyendo que no merecía experimentar algo tan luminoso en su reino de sombras. Pero un día, eso cambió cuando vio a Perséfone, la diosa de la primavera, con su risa pura y su luz resplandeciente. En ella vio una oportunidad, una chispa de lo que su vida podría haber sido, si hubiera nacido en otro tiempo o en otro lugar. Su corazón, endurecido por la eternidad, comenzó a latir con una nueva emoción. Por primera vez, Hades deseó algo más que la muerte o la quietud. Quería amor, el tipo de amor que podía iluminar incluso los rincones más oscuros de su inframundo. Quería una Perséfone. Pero no podía simplemente tomarla, no podía imponerle su voluntad como lo hacía con los mortales que cruzaban el inframundo. Necesitaba ganarse su corazón, conquistar su afecto de manera honesta, aunque su oscuridad se interpusiera. Sin embargo, en su búsqueda por ganar el corazón de Perséfone, Hades se dio cuenta de que no estaba solo en su deseo. Había quienes envidiaban su poder, y otros que simplemente temían el cambio que podría venir si Hades lograba encontrar el amor. Desde las sombras, conspiraban para ponerla en su contra, para destruir la frágil esperanza que Hades apenas había comenzado a construir. Enviaban mentiras al oído de Perséfone, susurrando que el dios oscuro la consumiría, que su amor la atraparía en una jaula de sufrimiento eterno. Intentaban romper los restos del corazón de Hades, ya fracturado por siglos de soledad.